Ídolos argentinos por el mundo en Fútbol Instante En mayo de 1949, un grupo de 57 jugadores argentinos emigraron al fútbol colombiano por huelga como protesta para que mejoraran las condiciones contractuales y los pagos atrasados de los jugadores en el fútbol argentino. Dentro de esos deportistas estaba un joven de 23 años llamado Alfredo Estefano de Estefano Laulé. Alfredo había debutado en el año 1945 en la primera de River Plate, mostrando su potencial como un extremo habilidoso y con mucho futuro. Luego de un paso a préstamo por una temporada en Huracán para ganar minutos en 1946, Estefano regresó al millonario para ratificar su talento. Ingresó en el ataque de la famosa máquina de River, delantera que recibió ese apodo por ganar 10 títulos en 7 años para reemplazar a Adolfo Pedernera en 1947, torneo que sería campeón y se consagraría como goleador con 27 goles en 30 partidos. Luego de dos años más en River, la saeta rubia, apodo que recibió por un periodista del gráfico por su pelo rubio y su velocidad, algo que tenía similitud a uno de los aviones que se usaban en esa época, empezó a tener sus primeras apariciones en la selección argentina, en donde apenas jugó 6 partidos e hizo 6 goles. Por la huelga de 1949, recala en Millonarios de Bogotá, en donde deslumbra por su capacidad goleadora y se consolida como una de las figuras del equipo conocido como Ballet Azul. Ganó 5 campeonatos y fue máximo goleador en dos temporadas, pero el 6 de marzo de 1952 cambió para siempre la historia. Millonarios visitó Chamartín para jugar un amistoso ante Real Madrid, que celebraba sus bodas de oro. En ese partido, los colombianos ganaron 4 a 2 y Di Stéfano asombró a todos por la clase de fútbol que mostró, anotó dos goles y fue el mejor jugador del encuentro. Desde aquel partido, Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, se obsesiona con el delantero argentino y envía a emisarios para que le manden informes detallados del jugador. Y ahí nace un capítulo importante en la vida de la saeta rubia. No solo el Madrid había puesto los ojos en él, también el Barcelona, que necesitaba un reemplazo para su estrella, Ladislao Kubala, quien sufría tuberculosis y estaría fuera por un tiempo indeterminado. Entonces, se contactó con River, club dueño de su pase, y cerró la incorporación del jugador. Di Stéfano llegó a Barcelona en mayo de 1953, y cuando todo se encaminaba para que debute en el equipo culé, intervino a la FIFA y le comunicó tanto al jugador como al club que no podrá jugar hasta que no se extinga su contrato con millonarios de Colombia. Pero, el Barcelona se niega a negociar con el club colombiano, ya que se basa en el famoso Pacto de Lima, que establecía que todos los jugadores argentinos que estaban en huelga en Colombia, su pase, pertenecía al club del cual habían surgido. Es decir, Di Stéfano pertenecía a River. Y ahí aparece en escena el Real Madrid, quien llega a un acuerdo con millonarios y anuncia que tiene el pase del jugador en su poder. Entre idas y vueltas, Alfredo estuvo casi seis meses sin jugar. Y le digo, ¿qué pasa aquí con esto? Me dicen, qué sé, yo me estoy aquí con el asunto de los directivos, de la FIFA, de la Federación Española, entonces... No puedo jugar porque estoy suspendido por la FIFA. Suspendido. La FIFA decide que juega una temporada para el Real Madrid y una para el Barcelona, así sucesivamente durante seis años, a lo que el Barça se niega rotundamente y termina vendiendo su porcentaje al Real Madrid. Bernabéu se sale con la suya y ficha al jugador que pretendía. En septiembre, debuta con la camiseta del merengue en un amistoso ante el Nancy de Francia. Y rápidamente comenzó a pagar con goles su llegada al club. Le convirtió en su primer cruce con el Barcelona. La temporada de Estefano hizo 27 goles en 28 partidos y se coronó campeón de la Liga en ese año 1953 y 54, cortando 21 años de sequía para el Madrid sin ganar un título local. Desde esa primera temporada, la saeta rubia no paró de romper redes, récords y ganar títulos. Ganaría cuatro veces la Liga en esa década del 50 y fue goleador en cinco de las siete temporadas disputadas. Convirtió 161 goles en 199 partidos de la Liga. Aunque Alfredo demostraría su potencial de crack y capacidad ganadora y goleadora ante el mundo en la Copa de Europa, actual Champions League, torneo creado en 1955 y que coronó al Madrid como campeón en las primeras cinco ediciones. En ese pentacampeonato europeo obtenido, Di Stefano fue máximo goleador en tres ocasiones y anotó seis goles en las finales jugadas, un récord que todavía se mantiene vigente. En esos años 50, en los que brillaba, llegó el reconocimiento oficial de ser el mejor jugador del mundo. Ganó el Balón de Oro de 1957 y 1959 que entregaba la revista France Football, aunque podría haber ganado un tercero en 1958, pero el propio Alfredo explicaba el porqué. Dicen que usted no estaba en la lista porque no se podía dar dos años seguidos al mismo jugador. Su influencia en el Madrid no solo se reflejó por su marcada diferencia en el campo de juego, sino que también tenía una gran opinión fuera de ella, ya que Bernabéu le daba lugar a que determinara qué jugador debía fichar el equipo. Así llegaron Francisco Paco Gento, ídolo madridista, y el húngaro Ferencz Puskas, el goleador con el que compartió ataque y se complementó magníficamente desde 1958 en adelante. Di Stefano, con el pasar de los torneos, dejó de ser ese delantero centro que llegó a España para ser un creador, que se retrasaba en la cancha para tener contacto permanente con la pelota. Un obsesionado y adelantado en el juego, Alfredo marcaba la diferencia en sus movimientos con y sin pelota. Además, le agregaba su voz a cada juego, ya que dirigía cada jugada con sus indicaciones. ¿Y hablaba mucho Di Stefano con sus compañeros? ¿En la cancha? Uf, una barbaridad. El fútbol no está hecho para los mudos. Y en el fútbol hay que hablar. Los árbitros se cansaban de nosotros, ¿no? Nos gritábamos y si había una mano, decíamos mano, los árbitros se ponían violentos a nosotros. Pero yo les decía, con mi espadarapo no puedo jugar, así que tenía que seguir para adelante. En la década del 60, Alfredo se mantendría como líder y estrella del equipo. Ganó cuatro veces más la Liga Española, una vez la Copa del Generalísimo, hoy conocida como Copa del Rey, y una Copa Intercontinental en 1960, en lo que fue la primera edición del torneo, y Di Stefano anotó un gol en la final ante Peñarol. Después de un centro de gento que rechaza en corto la defensa, Puskas lanzará un fuerte disparo desviado ligeramente por Di Stefano, y el portero desorientado verá entrar la pelota por el lado contrario. Dos a cero a los cuatro minutos. En paralelo a su gran momento en el Madrid, Di Stefano se nacionalizó español, selección en la que jugó 31 encuentros e hizo 23 goles, pero nunca pudo jugar un Mundial. Estuvo cerca en dos oportunidades, En 1950 con Argentina, aunque el gobierno nacional no autorizó a que el equipo se presentara, y en 1962, torneo que se clasificó con España, pero que no pudo jugarlo por una lesión. Su capacidad como conocedor del fútbol y del mercado, y el trabajo en conjunto que hacía con Bernabéu, lo llevaron a un momento tenso de su vida. En las giras que realizaba el club, algo que Alfredo propuso hacer con más continuidad y en más lugares, para instalar la marca del Madrid a nivel mundial, fue secuestrado el 26 de agosto de 1963 en Caracas, Venezuela, antes de jugar un amistoso por miembros de las Fuerzas Armadas de la Liberación que buscaban derrocar al presidente de turno. Estaba en una habitación, en un pisito en Caracas, que era un piso de miniatura, y estuve como tres días más o menos. No me saqué ni los zapatos ni la ropa. Estaba a ver si me podía escapar. Era más que era un miniatura. Tenía la intención, pero no va a hacer cosas que me peguen un tiro. Tras 72 horas, el talentoso jugador fue liberado, y jugó incluso el último partido, algo que le pidió el presidente Bernabéu. Dime, Alfredo, ¿influirá en tu ánimo de jugador la aventura del secuestro? Yo creo que no, de ninguna manera, porque es un accidente que le ha pasado a uno en la vida, y lógicamente lo que trato es de olvidarlo, y tratar de renovar los nuevos bríos para esta temporada futbolística de esa vecina, y hacer lo mejor posible. Tras ese susto, Alfredo jugaría su última temporada en el Real Madrid a partir de algunos hechos que impulsaron su repentina salida. A sus 38 años, los cruces con el presidente eran cada vez más notorios, y el físico de la saleta rubia ya no era el mismo. Y sumado a una polémica publicidad en la que apareció con pies de mujer y causó mucho malestar en la dirigencia y en los hinchas, la derrota en la final de la Copa de Europa el 27 de mayo de 1964 ante Inter por 3 a 1, terminó de darle el empujón final. Di Stefano discrepó con las decisiones que tomaba el técnico Miguel Muñoz, y tuvo un fuerte cruce sobre la forma táctica de afrontar aquel partido. Bernabéu presenció todo aquella noche en el vestuario. Dos días después, no apareció en la lista de convocados por el entrenador para el próximo partido. Y Di Stefano va a pedirle una explicación al presidente. La respuesta que obtiene es que la oferta es que siga en el club, pero no como jugador. Por su afán competitivo y sus ganas de seguir jugando, lo llevan a fichar por el Español de Barcelona, club en el que jugó dos años más previo a su retiro en 1966, algo que ocurrió en un partido homenaje que se hizo entre el Real Madrid y el Celtic escocés. Fue la carrera de un jugador que cambió para siempre la historia del club. Antes de la llegada de la saeta rubia, el Madrid tenía solo dos títulos de liga. Tras 11 temporadas consecutivas, Di Stefano ganó 17 títulos, 8 ligas, 5 Copas de Europa, 2 Copas Latina, 1 Copa del Rey y 1 Copa Intercontinental. Además, instaló la marca del Madrid en el mundo, por las interminables giras a las que asistió siendo el jugador del momento y el mejor jugador del mundo. En 1989, ganó otro premio a su incomparable y exitosa carrera, el Super Balón de Oro al mejor jugador de las últimas tres décadas, entregado por la revista France Football. Años más tarde, tuvo dos pasos como entrenador en el Madrid, en el que consiguió un título más en 1990, la Supercopa de España. Fue un vínculo que se unió para siempre, el de para muchos el mejor jugador de la historia que haya pasado por el merengue. En el año 2000, fue nombrado presidente honorífico del club, que marcó su vida como jugador. Uno está contento de estar representando en parte al club, ¿no? Porque al final es el club de mi vida este. En el año 2006, el Madrid inauguró el estadio en su ciudad deportiva de Valdebebas, al que le dio el nombre de Alfredo Di Stefano. Con 510 partidos disputados y 418 goles, hasta 2007 fue el máximo goleador del club. A fuerza de récords, que todavía sigue manteniendo vigente, Alfredo Di Stefano marcó para siempre la historia del merengue. Falleció en 2014 a los 88 años, pero en Madrid perdurará la leyenda de la saeta rubia, ese jugador que cambió para siempre la historia de un club español y lo convirtió en potencia mundial. Alfredo Di Stefano, el crack argentino, ídolo en Real Madrid, en fútbol instante. ¡Gracias!